El aro pasado, no es bueno, pero se queda Portugal con esa bola, atacando por la izquierda, tabla es buena, la canasta, la primera del partido para Thiago, al otro lado para Thiago, hacia adentro, abre muy bien para el triple, dentro, dentro el triple ahí de Apolo Caetano, cinco puntos para Portugal en este inicio de encuentro. Pero sube ya la bola Apolo Caetano, que viene a anotar un triple, busca otro, dentro, el segundo triple de Apolo Caetano, con el 8-1 en el marcador de inicio para Portugal. Bueno, ahora el regalo para la bandeja de Adrian Matis y el tapón por detrás, impresionante, ahí del jugador portugués, ataca ya el conjunto luso, ese gancho es bueno, la canasta para Arthur Gómez. Muchas manos de nuevo de Portugal, el golpe que se ha llevado en la cara ahí Mustafa y ataca ya el conjunto luso, la canasta a tabla de Arthur Gómez, el parcial es de 12-1, gran arranque de partido para el equipo luso. 12-3 para Portugal, ataca ahí el equipo luso, qué gran reverso y qué canasta maravillosa ahí de Thiago, cómo se lució con ese reverso y la dejó suavemente, 14-3 para Portugal. Ahora este triple, no, tampoco es bueno de Miguel Rodríguez, pero en esa segunda oportunidad Apolo Caetano consigue la canasta. A ver el pase abierto para Rodríguez, este es Andrew Figueira, atabla, atabla ese triple ahí de Andrew Figueira, de momento haciendo muchísimo daño desde el perímetro del conjunto portugués. Se lo lleva ahí Figueira, de nuevo el pase portugués, quiere el bloqueo ahí de Fernández. Figueira hacia adentro, por la derecha y la canasta a tabla. Perfecto ahí la finalización de Andrew Figueira, tiene el triple, no, va hacia adentro y la canasta por la derecha ahí de Francisco Fernández. Le dejaron el pasillo al aro y ahí está Thiago por la espalda, por la izquierda, atabla, canastón ahí de Thiago. Seis arriba Portugal, ahí está Caetano, buscaba a su compañero en el poste bajo, no puede hacerlo el bloqueo. Caetano por la izquierda, vía libre al aro, canasta para Apolo Caetano. Ahí está jugando Portugal, ese tiro ahí a media distancia, atabla para Antonio Pingüinha. La canasta para el alero portugués, el rebote lo lucha, pero se lo queda ahí Portugal. Figueira hacia adentro, por la izquierda tras la finta, la canasta maravillosa ahí de Andrew Figueira. Y comete la tercera persona, se tiene que ir al banquillo. El tiro liberado y la canasta para Joao Panzo. Se quedó liberado ahí a media distancia. Quedan 3.35 ahora para que nos vayamos al descanso. Pero Figueira por la derecha, qué bien lo ha hecho ahí Andrew Figueira. La canasta fácil. Ahí está Joao, casi la pierde Caetano de 3. ¡Dentro! La bola para Portugal. Ahí está Caetano por la derecha. La finta y el 2 más 1 ahí de Apolo Caetano. La canasta impresionante del base portugués. El punto número 15 para él en el partido. Ahí está Figueira en uno contra uno. Media distancia, altura del tiro libre. Convierte ese tiro ahí de dos Andrew Figueira. Ese rebote se lo queda Caetano. La bombita tampoco. Joao Panzo, sí. Al segundo esfuerzo lo consigue. Corre ya Portugal. Barreira por la derecha. Qué bien lo ha hecho frenándose. Rebasando a su defensor. Consiguiendo la canasta. Colai del ala pivot portugués. Hacia adentro Panzo. Tiago de 3. ¡Dentro! Dentro el triple de Tiago. Ahí está Tiago. Joao de media distancia. Qué buena mano tiene Joao Panzo. Dos puntos más para él. Y el rebote que se lo queda Joao Panzo. Corre ya ahí Figueira por la derecha marcando los pasos. Qué bien lo ha hecho a tabla. La canasta para el base portugués. Rebote para Joao Panzo. También omnipresente el pivot portugués. El triple ahora no es de dos largo. La dan de dos esa canasta ahí de Apolo Caetano.